¿Cuántas veces he llamado a tu puerta? Y tu nombre al tejado detrás He escuchado a través de la reja Como tú sabrías llorar Y abre por favor Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Y abre por favor Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Por el mundo hay estado perdido Para ver si podía olvidar Las cosas que decías Cariño En mi mente la suelo llevar Y abre por favor Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Y abre por favor Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Y abre por favor Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Y abre por favor Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Que he venido yo por ti Y abre por favor Y no puedo vivir sin ti Gracias por ver el video